Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente con la sesión de fundición 1 en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Vamos a dar continuidad a las actividades. En este caso, hoy vamos a hablar específicamente de qué son los fichos de fundición, dónde se ubican y todo ese tipo de curiosidades que son necesarias que entiendan las antes y entonces vamos a compartir a la pantalla. Bien, hemos quedado aquí la anterior clase, donde debemos comenzar un poquito de qué es un apantallador. Ahora vamos a estudiar qué son los filtros de fundición. En palabras simples, son esos elementos, bueno, ustedes acá pueden observar, vamos a ver un poquito con el saltador, un ojo. Y le ponemos un ojo, excelente. Son cuerpos, como podemos ver aquí, excesivamente porosos. Son cuerpos muy porosos. Y son obviamente muy porosos, se entiende que van a ser muy ligeros. Y existe una amplia variedad en formas. ¿Cuál es la función? Bueno, un filtro de fundición evita el paso de impurezas en el caldo. Es decir, el caldo una vez, cuando yo voy a empezar a juntar los metales y voy a prepararlos para fundir, es muy probable de que en el proceso justamente de cambio de estado de sólido a líquido, se produzca una serie de impurezas. Impurezas que pueden gastarse en el mismo crisol, impurezas que pueden introducirse con el mismo metal que vamos a emplear, etcétera, ¿no? Entonces, esas impurezas se conocen con el nombre de escoria. Esas son las escorias. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Es que estos elementos, como le hemos comentado, eviten que esas impurezas ingresen al interior de las cajas de fundición. Es decir, que eviten que estas impurezas ingresen a todo mi sistema de vacín, bebedero, pozo, canal de colada, canal de ataque, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, como yo ya entiendo cuál es la función de un filtro de fundición, ¿no? Existen empresas que se dedican a elaborar exclusivamente este tipo de elementos. Y esto puede convertirse en una oportunidad, en este caso, de trabajo para todos ustedes. ¿Qué significa? En la escuela nosotros hemos diseñado este tipo de esponjas y las hemos probado y han servido muy bien con aluminio. El truco está en desarrollar este tipo de estructuras, ¿no? Que sean ampliamente porosas. Aquí vamos a ver dos. Por ejemplo, este es una en la cual la porosidad está en función exclusivamente del tamaño del grado de cuerpo. Es irregular, ¿no? Este es un cuerpo macroporoso y como podemos saber aquí, no existe ninguna relación entre poros y poros. Es decir, son poros algunos un poco más grandes, otros algunos más pequeños, ¿no? Y en cambio estas, este tipo de filtros se realizan también, pero estos ya tienen una estructura regular. Estas se llevan una estructura tipo panel. Porque ustedes pueden observar, estas estructuras son paneles, parecen paneles de abejitas, ¿no? Bien. Eso no está, Gabriel, del dossier. Eso lo estamos llevando de forma adicional, ¿ya? Ahora les voy a comentar que tienen que leer del dossier, ¿sí? Les decía que hay empresas, esto es una, por ejemplo, SQ Incertec. Es una empresa muy reconocida, no en nuestro medio, sino en el ámbito internacional, donde se dedica a fabricar este tipo de elementos. A ver, vamos a tratar de ver este tipo de empresitas. Vamos a revisar acá. Pero a ver, hago la consulta. Hasta aquí, ¿se ha entendido lo que estamos queriendo mencionar? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, está bien. A ver, voy a hacer, voy a dar, en este caso, la voz o el micrófono y lo voy a dar a la señora Andrés. Señor Andrés, ¿se entiende de forma clara qué es un filtro para fundición? Sí, ingeniero. Ya, a ver, el señor Oscar ha levantado la mano. Activa, por favor, su micrófono y haga su consulta. Buenas noches, ingeniero. Acabo de entrar, si puedo ir a los filtros. Ya, una vez más, repito de forma rápida, ¿no? Decíamos que los filtros son cuerpos macroporosos, cuya intención de empleo en la fundición es justamente la de evitar que ingrese escuria al interior de las casas de fundición, ¿no? Hemos mencionado estos dos tipos de filtros. Estos son de estructura, a ver, vamos a ver el filtro. Estos son de estructura, no, ok. De estructura irregular, ¿sí? Estas tienen una estructura muy irregular, ¿sí? Y estas tienen una estructura ya regular. Ambas se emplean con filtros de fundición. Estas segundas que tienen esta forma, en este caso de panel, panel de abeja, estas segundas, incluso se utilizan, como vamos a decir, camas, especie de camas o mesitas para sobre este tipo de superficie realizar el trabajo como completo. Estos se emplean mucho en joyería. Y pueden emplearse también como filtros directamente para la fundición. Ahora sí, vamos a ver la empresa, esta empresa que se dedica justamente a hacer esta actividad. Y lo tenemos acá. Compartimos. Esta es una de las empresas, SQ Insert Tech. Y lo que hace es exclusivamente fabricar estos elementos. Miren, tiene, en este caso, es en base a zirconio, ¿no? Filtros de espuma de cerámica de zirconio. Y esto es exclusivamente para uso en acero. Aquí tenemos acero inoxidable y demás, ¿no? O sea, ya está recomendando. Aquí, como pueden observar, vamos a empezar de hacer un poco el zoom. Ya. Se emplean, estos son filtros que tienen alto grado, en este caso, de manganeso, también para fundiciones especiales. Aquí tenemos filtros que se pueden emplear para aluminio, etcétera, ¿no? Es decir, en palabras simples, existen empresas que se dedican a trabajar con este tipo de productos. Y les decía que para ustedes esto es una gran oportunidad. Porque si ustedes como tecnologías se dedican a fabricar esta serie de productos, pueden tener un campo muy amplio acá en la industria nacional, ¿no? Además, también en la industria nacional. En nuestro medio se emplea muy poco este tipo de filtros, o se emplean de forma muy medida, porque aún se desconoce su correcto uso, ¿sí? A ver. Vamos al siguiente, entonces. ¿Qué es una escoria? Para que se entienda bien cuál es la función, en este caso, en el tipo de fundición, ¿no? Aquí tenemos, más o menos, bueno, es una cuchara, es una cuchara enorme, esta se emplea completamente en la industria, internamente está el caldo, y lo que está por aquí encima es la escoria. Vale. Para que sea un poco más claro. La escoria, no es nada más impurezas. óxidos, de estos, de otros metales, etcétera. Entonces, vamos a suponer que este es el caldo. ¿Sí? Lo que era metal se ha fundido, esto ya tiene todo líquido. Y por encima del caldo se genera una especie de barrera, que está formada por estos óxidos, de estos y demás. Esta barrera tiene esta forma. Esto es la escoria. ¿Cuál es el problema de la escoria? El problema es que esta escoria, cuando se hace la colada, ingresa con este tipo de impurezas a las cajas de fundición. Cuando ingresa acá, este tipo de impurezas se introducen, obviamente nos va a producir una serie de defectos. ¿Sí? La escoria en sí son los vitrificados. Y eso permite que también los autistas podamos estudiar las escorias para darles una infinidad de aplicaciones. Yo pude presenciar una tesis en la cual utilizaban escorias de fundición para forjadecer hormigones. Ah, y eso es muy interesante. ¿Qué significa? Uno de los problemas en los hormigones, hormigones armados, es que los hormigones, como tienen acero internado, este acero tiene que acordarse con el tiempo cuando está expuesto a cloruro, sulfatos, carbonatos, etc. Pero si son hormigones que están utilizándose en la industria de la industria, sobre todo en las piscinas para el pique de corte. Entonces, ese acero que pierde, en este caso, su condición, porque se pierde un pH y dos, en el pH, tiende con el tiempo a oxidarse internamente si produce la corrupción de la acero. Este tipo de óxidos se emplean al interior de, en este caso, el hormigón para prolongar su tiempo de vida óxido. Estos son uno de los útiles que se le puede dar a las escórias. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, una pantalla, y aquí tenemos, es una mano que está agarrando, tenemos una serie, una mezcla de todo. En este caso, este es un pedazo de crisol y vemos ahí cómo hay impurezas de metal y demás, ¿no? Entonces, para nosotros también, desde el punto de vista de investigación, las escórias son una potencial fuente de soluciones. uso de la esponja, estas son las imágenes de la cadera ya, esta es la capa que hemos hecho ensayos nosotros, acá en la cadera, y aquí, bueno, no se ve muy bien, pero estamos ya desarrollando este tipo de esponjitas, ¿sí? Aplicando justamente este conocimiento en los hormigóns que tenemos allá. clave para que se utilicen las esponjas de fundición, tienen que sinterizarse. ¿Y qué es la sinterización? Por favor, pongan mucha atención a esto. El sinterizar no es nada más que el unir dos o tres o más átomos, lo que es cierto, en este caso, vamos a decir dos o tres o más granos, de diversos cuerpos en un solo cuerpo. Eso es la sinterización. Pero esta unión es permanente. Un ejemplo de sinterización se aplica, en todo caso, en las artillas. Los ladrillos que vemos en la construcción, estos ladrillos están hechos de acilla y la acilla es solamente un polvo. Entonces, este polvo mezclado con un poco de agua al 13% de humedad nos da una pasta óptima para hacer los ladrillos. ¿Sí? Cuando está en esta secado, antes de entrar al horno, se le da un golpe, en este caso, a la pasta y se parte. No existe desistencia. Una vez que ingresa al horno, esta pieza se sinteriza. Al desistenizar, entonces, tiene que estar formando un solo cuerpo. Los diferentes granos de acilla forman un solo cuerpo producto de la temperatura. ¿No? Entonces, para sintetizar las esponjas, estamos hablando de temperaturas superiores a los más de 150 grados centígrados. ¿No? Entonces, necesita un horno especial para la fabricación de esponjas. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Yo he escuchado alguna vez alguien o algún concepto que decía que sintetizar es solamente unir cuerpos. No. El concepto de sintetizar es la unión de, en este caso, de partículas o moléculas, pero de forma permanente formando otro cuerpo. ¿Sí? Eso es sintetizar. Bien. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos. ¿Sí? Este ha sido el rayo que se hizo desde entonces. Aquí se hizo la colada. Y esta esponja que tenemos acá se puso en la parte superior y aquí empezamos a retirar todo lo que era la escoria y aquí abajo tenemos ya, en este caso, el metal limpio. Aquí tenemos algunas pequeñas partículas y eso es porque he arrastrado un poquito de arena de las esponjas de la pared. Pero este es el ejercicio de las esponjas de fundición. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Bien, voy a preguntar yo. Señor Gabriel, ¿se entiende bien que es una esponja de fundición? Sí, ingeniero. Es el... La esponja se debe interesar de forma permanente. Ya, no se ha escuchado muy bien. Señor Gerson, le doy el micrófono. ¿Usted qué entiende por esponjas de fundición o filtros de fundición? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entiendo que es una herramienta que nos ayuda a separar las impurezas del metal al momento de hacer la colada dentro de la cámara. ¿No? Sí, muy bien. Muy buena definición. Eso es un filtro de fundición, ¿no? Bien, entonces, como ya hemos entendido un poquito cuál es el objeto en este caso de una esponja o un filtro de fundición, ahora vamos a hablar sobre su ubicación o sobre su uso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces la ubicación. Vamos a decorar un poquito el uso de los apantalladores. En este caso el uso de apantalladores o, hemos dicho, manditos exotérmicos. Y esto porque tiene que ver directamente también con la calidad de metal que va a ingresar a la pieza. Aquí tenemos el caso A. El primer caso, ¿no? El caso A. En este caso A tenemos lo siguiente. A ver, estoy silenciando a todos. Excelente. Volvemos a nuestra presentación. Ok. En este caso A. Este caso A es el uso de un alimentador pero sin emplear ni manguito ni apantallador, nada. Entonces, ustedes pueden observar el volumen, en este caso, de metal que se utiliza, así la cantidad que se utiliza es bastante apreciable. Más o menos esto sería en costo. ¿Sí? Porque mucho metal en costo sería eso. Vámonos al caso B. Lo vamos a hacer con B. Este es el caso B. En el caso B estamos utilizando ya una, en este caso, vamos a decir un manguito para un alimentador ciego. La cantidad de metal se ha reducido. Obviamente el costo es menor. Y si vemos siendo mucho más optimistas, vamos a ver el caso C. Existe, esta ya sería una representación en el caso C, una representación entre el manguito exotérmico y el apantallador, que más o menos me daría esta cantidad de metal simplemente y por ende este va a ser el costo que hoy ya va a tener que emplear el fundicio. Teniendo eso en cuenta, sabemos que se optimiza el uso del alimentador. Estamos optimizando el uso del alimentador va a cumplir su función de seguir alimentando metal caliente, en este caso la pieza, y a eso vamos a sumar el filtrar las impurezas del metal a la caja, ¿no? A la caja de fundición. Entonces, ¿dónde podemos ubicar? Se puede ubicar sobre los alimentadores. Esta es una posible ubicación. Pero idealmente, si la colada se realiza por acá, entonces, este ojito es lo que va a simular en este la esponja, ¿no? Aquí coloco. Puedo colocar la esponja antes de que ingrese al vacín. ¿Sí? Muchos decían que colocar aquí no es muy recomendable o hay una parte que es que no es recomendable porque tiende a desgazar, en todo caso, a hacer demasiado lento el flujo de metal acá. Entonces, hay una segunda opción que puede colocar entre el canal de colada y el canal de ataque. Esta es segunda posición. Y una tercera tendencia a la que también se puede colocar encima de los alimentadores siempre y cuando, y esto quede bien claro, ¿no? Siempre y cuando tengamos que vaciar metal en los alimentadores. Entonces, algunas veces la cantidad de metal que ingresa es bastante apreciable. Entonces, alimento por el bebedero y una vez que ya veo que está ingresando metal al alimentador, también hago vacío por estos lados metal, ¿no? Para evitar que se esté enfriando. Entonces, aquí también se puede añadir en este caso los filtros de fundición o esponjas de fundición, ¿no? Bien, si tenemos en este caso piezas un poco más complejas, utilizo el mismo concepto, utilizo la misma idea. Coloco ingreso internamente antes de que llegue al bebedero. Repito, esta no es una de las mejores, ¿no? Esta opción A no es una de las mejores. ¿Por qué? Pues porque muchas veces al hacer por acá la colada tiende a hacer demasiado lineal el flujo. Pero esto depende también mucho de qué tipo de filtros estoy usando yo. Hay filtros que son muy, muy finos también en este caso de grano, entonces me va a hacer demasiado lento el flujo de metal. Si tengo yo en este caso un filtro relativamente poróxido, entonces podría ser la primera a vender acá. La más empleada es esta otra, esta acá, la que está entre el canal de codado y el canal de ataque, es aquí donde se coloca, ¿no? Ahora, una vez más aclaro, ¿de qué depende el filtro? ¿de qué depende qué tipo de filtro voy a usar? Depende mucho del metal que voy a poner. Es decir, que hay filtros exclusivamente para aluminio, hay filtros exclusivamente para bronce y hay filtros exclusivamente también para acero. Más aún son aceros al manganeo y demás. ¿Ya? Pero tiene que quedar bien en claro. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta o consulta. levante la mano quien tiene alguna pregunta. Señor Giaso, le doy el micrófono. Inge, una consulta. Dígame. ¿El filtro no se puede colocar en algún caso al saldo del crisol o hacer un recipiente para que se pueda verter dentro de la cámara para evitar esos problemas de fría y de el filtro? Sí, usted está en lo correcto. Muchas veces, vamos a ver la presentación nuevamente, se puede colocar en esta posición. Ahí vamos a ver acá. ¿Qué podemos sacar? Vamos a ver un ratito. Dejamos de compartir y quiero que vean lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. esto vamos a ampliar solamente por fines didácticos. Muchas veces, ¿dónde es que se aplique el filtro? Este filtro puede aplicarse acá. Vamos a ponerlo acá. Al momento de hacer acá, el traspaso en este caso, muchas veces cuando echas a la cola de novenos basculantes, se tiene que trasvasar a una cuchara. Entonces, este paso del crisol a la cuchara, que es la cuchara la que va a llegar a la caja de fundición, es aquí donde se puede aplicar el filtro. Entonces, es una medida también preventiva para ir retirando las escuelas. Si aquí yo he filtrado, entonces, me evito el trabajo de estar poniendo filtros al interior de la cara. Recuerden que todas estas medidas se aplican únicamente exclusivamente ¿para qué? Para garantizar la calidad de la fundición. Señor Oscar, le estoy escuchando. Ingeniero, después de usar el filtro, ¿cómo lo puedo reutilizar? ¿Cómo lo puedo limpiar, utilizarlo? Ah, interesante pregunta. A ver, le vamos a hacer la pregunta a la señora María Belén. La señora María Belén, active, por favor, su audio y le consulto. Una vez empleado el filtro de fundición, ¿será que se puede reutilizar? No. ¿Y eso por qué? Ya va a estar utilizado porque lo que sirve un filtro de fundición es para limpiar las impurezas. Exacto. Entonces, acá te lo voy a hacer pequeñito. ¿Sí? Y como puede ver, si acá el producto vamos a ampliar, ampliamos un poco esto, este filtro, el que estaba acá, lo vamos a sostenir, ponemos esto acá, muy bien. Entonces, sostenimos, este filtro es el que va a soportar, en este caso, el metal. El metal va a ingresar por acá y por el otro va a salir más limpiecito como está en este caso. internamente el metal ya se va a quedar en los foros, va a quedar la impureza y demás. Por lo tanto, si yo quiero reutilizar este filtro, ya es posible. ¿Eso qué implica? Y le voy a dar la pregunta al señor Álvaro. Señor Álvaro, ¿usted considera que este filtro tiene que ser caro o de un costo accesible? ¿No? ¿Señor Álvaro? Álvaro una, álvaro dos, ahora sí. Yo creo que solamente puede ser el filtro porque caro, caro, no creo que pueda comprar. Recuerda que habíamos comentado que un manguito más o menos está costando medio dólar, ¿no es cierto? Hemos dicho que es 0.56 centavos de dólar, que sería unos 3 bolivianos, 4 bolivianos. Entonces, estas esponjas, según la dimensión de la esponja, también tienen un costo parecido, ¿no? Tienen solamente un uso. Bien, hasta aquí tenemos la sesión de ahora. Yo voy a hacer ahora una serie de preguntas respecto a los docieres que ustedes tienen ya. Sí, pero antes de hacer la pregunta yo deseo consultar. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nadie? Ok, listo. A ver, señor Esteban, lo escucho. Este, ingeniero, ¿de qué material están hechas las esponjas? Ah, excelente consulta. Bien, bueno, de inicio le voy a mostrar lo que nosotros hemos podido hacer. Este es el proyecto que se ha presentado el año 97 con el grupo en este caso que hemos ganado, este ha ganado el segundo lugar a nivel nacional, ¿sí? Y nosotros hemos empleado, hemos hecho las esponjas exclusivamente con arcilla hígica. ¿Qué significa? Era solamente arcilla, era arcilla. Pero esta arcilla tenía un tratamiento muy especial, es decir, teníamos que concluir el grano, teníamos que concluir la calidad de las barbotinas, la que había que concluir también en este caso el sintetizado y demás, ¿no? Entonces, estas esponjas, ¿sí? Si bien han tenido un buen resultado en el caso este de aluminio y bronce, no las hemos podido probar con creado fundido. Yo sé de buena fuente ya que en el caso esta de estas nos vamos en el caso de estas esponjas las que ya se fabrican o las fabrican estas empresas, ¿están viendo, no? Estas esponjas en la página de la empresa, ¿se ve? ¿La Priscila se puede ver? Ok. Entonces, teniendo acá esto, ¿están viendo la página de la empresa, no? Señor Gerson, ¿se ve? Dice, estudia industrial superior para el amigo Murillo, fabricación de ficto y por técnicas de ser amigo. Ok, ya, entonces, tengo que pasar a la página como tal, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí. Bien, ahora sí. Ahora ven la página de la empresa, ¿no? Bien, entonces, esta página, en este caso, esta empresa, trabaja con una serie de composiciones. Entonces, aquí no solamente va a usar arcilla íntica, aquí va a usar arcilla calimítica, va a usar también polvo de circón, va a utilizar finos de sílice, de arena de sílice, etcétera. Entonces, ¿cuál es el know-how en todo caso de la empresa? Las composiciones. ¿Cuánto de arcilla? ¿Cuánto de finos de sílice? ¿Cuánto de, en este caso, magnética? ¿Cuánto de caolinita, etcétera? ¿No? ¿Cuánto de talco? Ese es el know-how. La idea es tener una pasta mucho más fuerte que pueda soportar la temperatura, pero si va a garantizar la calidad de la posición, va a haber la pena invertir en esta fiebre de trabajo, ¿no? Listo. Ok. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Está clarito, ¿no? Bien. Señor Oscar. Ingeniero, si no, si no tuviera filtros, ¿qué puedo usar? Ah, muy buena consulta. Si no tengo filtros, en el momento de hacer la colada, a ver, vamos a revisar una vez más. Ahí está. En el momento de hacer la colada, cuando yo voy a hacer la colada, cuando yo voy a pasar, voy a trasvasar del crisol, en este caso el molde, en esta colada, antes de hacer la colada, tengo que escoriar. ¿Qué significa? Voy a utilizar una especie de recipiente, se llama el escoriador, que es una cuchara, justamente que tiene muchos huecos, es como una espumadera que empleamos en la cocina, y con eso yo voy retirando poco a poco toda la escoria. ¿Cuál es el problema de esa operación? Es que a veces, al retirar la escoria, puedo retirar también caldo limpio, y entonces te prendo un poco de caldo. Segundo, cuando estoy escoriando, me estoy exponiendo mucho a la radiación. Ustedes lo van a ver de eso ya en taller, van a ver que la radiación de aluminio es relativamente fuerte, pero es mucho más fuerte cuando hablamos de bronquios y de lo fundido. Entonces, el desescorear, puedo hacerlo yo con un escoriador, retirar aquí la escoria, esto es como una especie de cuchara, que tiene una cuchara como un servidor, ¿no? Puedo retirar toda esta escoria, pero me puedo exponer, además de exponerme a la radiación y de retirar el caldo limpio, puede también que no limpie por completo la escoria. Entonces, me estoy encerrando un poco. Si utiliza el escoriador, todo es de la escoria si puedo retirarla, pero está en un buen sentido, una buena operación de retirarla, si no, va a ver siempre la probabilidad de que ingrese el tipo de impurezas a la pieza, ¿no? Bueno, y para eso también nos sirve en este caso el pozo y las extensiones del canal de colar y canal de caldo. ¡Excelente! Muy buenas las preguntas del día de hoy. ¿Alguien tiene una consulta más? Señor Oscar, lo escucho. ¿De cómo puedo saber si el filtro a la hora de echar el caldo? Una vez más, me repito la pregunta, por favor. ¿De cómo puedo saber si el filtro no se va a romper en la hora de echar el caldo? Ah, bueno, no, el filtro de inicio tiene cierta resistencia mecánica, lo único que hace es como una esponja va a evitar de que ingresen solamente las impurezas. El filtro no se va a romper porque el caldo tiene energía potencial en la parte inicial, cuando va a pasar del crisol a la caja. Pero esa energía se va a reducir en el momento de ingresar el caldo ya al interior de la caja. No se va a romper. Bien, ¿alguna consulta más? Señora, al señor Ismael, a ver, primero usted. Buenas noches, Inge, tenía una consulta de si en caso que no se use el filtro, la esponja, ¿en qué afecta la pieza? Ah, ya, el utilizar, el hacer un mal escoriado o el utilizar filtro de fundición me va a llevar a tener al interior en este caso de la pieza a gastar escoria. Y como hemos visto acá, lo vamos a ver una vez más, ¿sí? ¿Qué es la escoria? Dicimos que la escoria es, ¿dónde estamos? Ahí, esto, son óxidos. Entonces, estos, estos que son óxidos que parecen pedazos de cuarzo o vidrio, van a estar internamente en la pieza. Y que haya este tipo de impureza al interior de la pieza, por más pequeñas que sean, a la larga me va a producir falla. ¿Sí? Ok. Hay una consulta más. Señora Marilín, la escucho. Activa, por favor, su micrófono. Ya. Y... Sí, la escucho. Una vez más, su micrófono no está funcionando. ¿Me escucha? No, no, no está escuchando nada. Inge. Escucha. Sí, ahora sí. ¿Cuál es la consulta? Inge, podría, ¿qué está grabando? Podría mandar, lo que está grabando ahorita la clase o a la plataforma porque se corta la señal, se corta la sesión, se vuelve a ingresar, ya no entendí nada. Ah, ya. Bueno, todas las, por si acaso, todas las clases estoy pasando a la plataforma en YouTube y estoy dejando el link en el canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí pueden buscar, está en YouTube ya para que no puedan descargar el video, lo tienen ahí. Señor Oscar, una pregunta más, dígame. El filtro y la esponja, ¿hasta cuántos grados los ojos? Está en función del tipo de metal que usted va a fundir. Hay filtros exclusivamente para dominio que llega a 660 grados, hay otros para bronce, 1.300 y otros para acero que es 1.500, ¿no? Existen filtros para cada tipo de metal. ¡Listo! Bien, muchachos, eh, estoy cortando ahorita en este momento ya la grabación.